Sí, de verdad que estamos felices. Venimos de Santa Ana, del aniversario de realizaciones. Y venir acá, estar con la gente en Cerro Corá, acompañado por un amigo, el intendente de Alem, nuestro candidato a diputado nacional, Diego Sartori, con Benilda Damer, con todo el equipo del gobierno de la provincia de Misiones, trabajando en Cerro Corá, visitándolo a Diego Pedroso, un gran intendente, un amigo, un compañero. Así que, la verdad que estamos muy felices. Cuando nosotros podemos llegar a cada uno de los misioneros con las políticas públicas para resolver sus problemas cerquita de su casa, estamos muy felices. Y la verdad que el programa de asistencia solidaria, tanto en la ciudad de Posadas, en los diferentes barrios, como en el interior de la provincia, lleva ese tipo de soluciones. Y viene muy bien a la localidad, como se ha recordado. La gente es feliz porque dice que es la primera vez que arriba a este lugar también. Sí, sin dudas. Es la atención integral de este tipo de operativos, no solamente que permite resolver el problema in situ, en el sitio, sino también que alivia a toda esta gente de que tenga que tomarse un colectivo y irse a otro lugar para poder resolver sus problemas. Entonces, resuelven acá y ya se integran a su trabajo rápidamente, y el chico puede integrarse a la escuela rápidamente. Eso es lo que tienen estos programas, que dejan también una capacidad instalada. Porque acá, lo que no se resuelve, queda todo registrado para poder seguir gestionando, porque hay algunas cosas, ¿cierto?, que no se pueden resolver. Pero queda capacidad instalada para poder seguir resolviéndolo a través de las áreas municipales, a través del Ministerio Coordinador de Gabinete, con nuestro ministro, con todo su equipo de trabajo. Para nosotros es fundamental que podamos seguir sosteniendo estos programas que en muy pocas provincias argentinas se hacen con esta magnitud y en forma semanal, porque si no está acá, está en Posadas o está en cualquier localidad de la provincia. Sin costo para el vecino. Sin costo para el vecino, exactamente. Esto es 100% con el aporte del Estado provincial y con todas las estructuras que dependen de las diferentes áreas del gobierno de la provincia.